hola yo soy mimi y aquí te presento el panorama desde mi azotea estoy viviendo en comas lima perú así es nuestra nuestra realidad climática es un lugar desértico y así estamos ubicados pero estamos felices desde la azotea está dando el sol pero mira allá al fondo al lado del carro amarillo allí estaban antes mis suculentas entonces lastimosamente a esta hora de la tarde no le daban tampoco el sol y para que florezcan las que florecen necesitan sol así que decidí cambiarlas para que esos colores se tornen rosados rojizos miren ve acá ya está floreciendo también estoy viendo mucho progreso en la corona de cristo ahí vienen las florcitas ha sido favorable este cambio pero este senesio rodellanos cardena de rosario me estaba preocupando un poquito porque si bien es cierto está bajo techo hay iluminación pero no lo veía crecer con tanta prosperidad así que he decidido cambiarlo de ese macetero circular lo voy a poner a uno así horizontal y me vas a acompañar en este hermoso trabajo mira ese es el muro en donde da el sol de mañana ese muro me parece tan valioso para mí sobre todo para estas que son un poco quisquillosas para crecer necesitan algo de sol pero no mucho entonces vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer el cambio y me vas a acompañar gracias por estar ahí y suscribirte a este canal pequeño pero hecho con mucho amor bueno vamos a empezar ya está la tierrita es una tierra de jardín que está compostada un poquito de cascarilla de arroz y perlita para que ayude a en la aireación de las raíces ahí estábamos sacando y me percaté de algo miren se ha enterrado las dos puntas entonces en ambas puntas han salido la raíz y esto no permitía según yo para que pueda extenderse la planta y después caer no no era favorable pero en este caso que vamos a trabajar las vamos a tener tomar esta desventaja como una ventaja porque de un solo tallo que teníamos ahí mira vamos a sacar tres porque las raíces nos van guiando por dónde vamos a ir a cortar como éste tenía en ambas puntas la raíz entonces hemos utilizado eso y ya está ahí la raícita blister incluso en la mitad del tallo que había sacado primero ya había raíz también porque ella es así en donde pueda tocar tierra allí crecer la raíz entonces esto es una ventaja también nos favorece para poder hacer la repartición de los esquejes y así uno a uno miren este de acá está un poco grandecito y vemos que ahí hay varias raíces por donde vamos a tener que cortar para de una vez ya ir sembrando así hacemos un huequito con nuestro dedo y ahí vamos a introducir la raíz de esta manera vamos a poner en el muro que ya te mostré para que le dé el solcito de la mañana es realmente poco no es mucho pero esto crece rápidos ellos son bien nobles y crecen cuando les gusta la ubicación que tú le des va a ser muy favorable mira y hay una raíz entonces vamos a tener que hacer un corte ahí está eso que tiene tierrita esa es la raíz vamos a hacer un corte cerca de la raíz y de ahí vamos a sacar dos esquejes ahí están todos esquejes te decía en verano si les dificulta el sol no les gusta el sol así muy fuerte es eso de verano y así ha padecido un poco el verano que ha pasado estaba abajo donde te mostré y no tenía un techo así una malla sombra muy fuerte de todas maneras ha sufrido mucho la ubicación me ha costado bastante pero ahora si estoy en esta azotea en otro vídeo te voy a mostrar un el techo es de calamina así que bueno le ofrece mucha protección y espero que vaya todo bien más tranquilo también porque ahora en perú te lo vuelvo a repetir estamos como la amenaza del fenómeno del niño que va a caer lluvia en este lugar que casi nunca llueve acá no llueve si es que llueve llueve unos cinco o diez minutos y bueno es una llovizna en realidad no es lluvia lluvia como en otros lugares que son tan bendecidos no acá no acá para regar también tenemos que pagar se consume mucha agua y todo eso son algunos aspectos que tenemos que ir superando no poco a poco pero bueno siempre alcanza la bendición de dios para poder alimentar a nuestras patitas con el agua continuamos entonces haciendo este trabajito vamos cortando mientras tú más hagas este trabajo de reproducción más te vas a ir capacitando esto es como siempre nos dice nuestra mamá en la práctica se va aprendiendo si a veces también vamos a fallar un poquito pero siempre va a haber la expectativa y la esperanza de que vas a ir mejorando va a seguir mejorando si después vas a trabajar y hacer estas este tipo de trabajo sin ningún problema te vas a fijar bien donde están las bolitas más chiquititas ese es por donde están creciendo sea ese lugar vas a respetarlo y vas a ir tú a plantarlo por donde está la raíz y esto se puede hacer este la repartición de mil maneras es muy noble esto esto es el senesio y así que te va a resultar muy favorable en este caso como te vuelvo a indicar yo no los voy a tener colgado porque si tú tuvieras un lugar donde la vas a colgar y que entre bastante iluminación son maceteros colgantes es muy hermoso no pero mi realidad no es es así que me tengo que conformar con esta posición y de esta manera estoy trabajando al simple ya estamos trasladando entonces todos los esquejitos lo estamos poniendo ahí y el riego depende como sé que el sustrato no se hace calor seca más rápido hasta dos veces por semana si estás en verano pero si es en invierno hasta 15 días depende también del ancho del macetero no un macetero bien regado te va a durar hasta dos semanas eso también no vayas a encharcar la planta aunque difícilmente se llena de plaga no me ha pasado mucho pero cuando hay exceso de humedad ella se pone más oscuras y aguachentas así que eso te va a indicar y cuando le falta agua se arrugan lo que más vas a tener cuidado con ellos es la ubicación eso nada más porque si le pones donde le gusta ella va a crecer y crecer y es hermosa por eso el lugar ella te va a indicar si no le gusta así que tienes que ir buscando el lugar acá como te digo está de un color bonita sí pero le faltaba crecer porque me parece que ahora en esa posición le voy a dar un poquito de sol y vas a ver luego te voy a hacer la actualización te voy a mostrar cómo va a crecer de hermosa y así estamos terminando ya este es traslado de todos los esquejitos y mientras voy conversando y contándote siempre te repetir es una bendición tan grande estar involucrada en este mundo de las plantas es una conexión tan hermosa es curativo desestresante y es una bendición así que hay que aprovecharlo al máximo y por favor siempre te voy a decir de lo poco que tengas tú trabaja y sigue adelante con mucha fe con mucha confianza porque esto no se trata de cantidad sino se trata de una conexión tan especial con este seres vivos se trata de ir haciendo hermoso belleza por donde tú vayas y donde tú toques ya de eso se trata y así es aquí estoy yo para mostrarte mi realidad así que así vamos a trabajar en este canal y te voy a decir las veces que acierto también los desaciertos como te conté la otra vez de mi gardenia que he luchado he matado a tres gardenias voy por la cuarta pero no me rindo y sí sé que lo voy a lograr muy bien queridos queridas gracias por estar ahí y vamos terminando ya este trabajito del traslado de senesio de la cadena de rosario es uno de los de las suculentas más hermosas que puede haber roba el corazón a todas las personas sobre todo a los mayorcitos si tienes en casa y un anciano siempre se va a deleitar al contemplar al ver esta hermosa planta obra del artista de nuestro dios muy bien hemos trasladado todos entonces ahí vamos a darle una capa con la tierrita que ya estaba para que se vaya aclimatando y está ahí conforme crezca vamos a hacer otra hilera más atrás más atrás así vamos a ir aumentando pero para un solo lado y vamos a poner a esta pequeña en medio de las grandes mira mi cadena de corazones le ha sentado muy bien esta grande grande está creciendo está creciendo y está bonita las delfines también se está yendo para el otro lado bueno que tome su camino con tal que se sienta feliz ahí está mi colita de borrego y acá la colita de burro vamos a hacer otra toma para que lo veas mejor mira qué bonito así quedó este es el muro de la felicidad si ahí estamos hemos encontrado este morito y ahí nos trasladamos donde vemos que hay progreso nos colocamos